¿Dónde guardar nuestras criptomonedas para estar seguro durante una crisis de quiebra de exchange? Buenas a todos, sean bienvenidos a Inverfacil. Hoy te voy a contar las alternativas que tenés para guardar tus criptomonedas y estar fuera del riesgo de los exchanges y plataformas centralizadas. Si te interesa este tema y todo lo relacionado a finanzas personales, criptomonedas, etc. Te recomiendo que te suscribas al canal, me sigas en Twitter, Instagram y en el canal nuevo de Telegram donde vas a estar informado de las últimas novedades del mundo cripto. Todos los links los vas a tener en la descripción de este video. Bueno, como todos sabrán, la semana pasada fue una semana dura para el ecosistema cripto debido a la quiebra del segundo exchange más importante del mundo, FTX, y la sucesión de problemas con otras plataformas, actividades sospechosas, pausa de retiros y muchos usuarios que quedaron atrapados en un corralito virtual sin poder retirar sus criptomonedas. Primero, antes de mostrarte las alternativas, vamos a explicar qué son los exchanges y plataformas centralizadas para entender las diferencias que hay con las alternativas descentralizadas. Primero, tenemos a los exchanges, los que usamos todos para comprar nuestras criptomonedas, ya sea con tarjeta de crédito, depósitos bancarios, sistemas P2P, etc. Es el puente entre el dinero fiat, dólares, euros, pesos y las criptomonedas. Estos exchanges nos brindan unas billeteras non-custodial. ¿Qué quiere decir esto? Que las llaves privadas de las billeteras las tiene el exchange. De ahí viene la famosa frase, not your keys, not your coins. O sea, si no tenés tus llaves, no son tus cripto. Si vos no tenés las llaves privadas de tus billeteras, que son las famosas 12 palabras de recuperación, vas a estar dependiendo de un tercero, en este caso exchanges, que pueden pausar retiros cuando quieran o, en el peor de los casos, pausarlos indefinidamente en caso de quiebra, haciéndote perder todo tu dinero. Luego de los exchanges están las plataformas de lending, como Nexo, BlockFi, que pausó sus retiros las semanas pasadas, o Celsius, la empresa que quebró hace unos meses y dejó a todos sin sus criptomonedas. El funcionamiento de estas plataformas es dar rendimiento, pagar un porcentaje mensual o diario a los usuarios por dejar sus criptomonedas en su sitio. También algunas tienen su token propio y pasa lo mismo que, en el caso anterior, las llaves privadas son propiedad de la plataforma, por lo que dependemos de un tercero. Y por último, antes de pasar a las alternativas, tenemos a los exchanges locales y las tarjetas cripto en Argentina. Una de las tarjetas más famosas es Lemon Cash, que hace unos días están teniendo dificultades con sus usuarios. Al parecer estaban expuestos a FTX, luego lo borraron de sus términos y condiciones, al parecer. Y es el problema de las empresas centralizadas. Ellos invierten tu dinero para sacar rendimientos y poder pagarte a vos los rendimientos que te prometen. Pero el usuario nunca sabe exactamente dónde está invertido su dinero y el nivel de riesgo. Pasó con Luna, pasó con FTX y se hace un efecto dominó. Van cayendo todos. Si les interesa que hable del tema Lemon con más profundidad, ya que da para un video completo, me lo dejan en los comentarios. Ahora, ya que sabemos que si estamos en un exchange o plataforma centralizada, que no nos da nuestras llaves privadas, no tenemos control de nuestras criptomonedas, la solución entonces es tener esas llaves privadas. Y acá entran las dos soluciones para dormir más tranquilo en la noche, sin pensar que el exchange donde tenemos nuestras criptos puede quebrar. Y son las billeteras calientes o Hot Wallets y las billeteras frías o Cold Wallets o Hard Wallets. Son billeteras custodiales, self custodiales, o sea que cuando instalamos estas billeteras vamos a tener una frase de semilla de 12 o 24 palabras que podemos utilizar para acceder a nuestras criptomonedas cuando nosotros queramos. No vamos a depender de un tercero para poder usarlas, retirarlas, etc. Primero vamos por las Hot Wallets, que son las primeras que vamos a usar. Se tratan de aplicaciones tanto para celular, también funcionan como extensiones de navegador y son totalmente gratuitas. Al instalarla nos dan nuestra clave privada. Ejemplos de estas son Metamask, Trust Wallet, Atomic Wallet, etc. Dicho sea de paso, con todo este quilombo que está pasando, el token de Trust Wallet tuvo una gran subida en los últimos días. Son muy fáciles de instalar, lo importante con estas billeteras es que nosotros guardemos las llaves privadas, las anotemos en un papel, son 12 frases o 24, y no las compartamos con nadie, ya que el que tenga esa clave puede acceder a tu cuenta, a tus criptomonedas. Acá lo bueno es que somos dueños de nuestras criptomonedas, pero con ese poder viene una gran responsabilidad que es hacernos cargo de ello. Si perdemos las 12 palabras, no tenemos a nadie a quien reclamarle. No hay un soporte como en un exchange, nada, no podemos preguntar sobre nuestros fondos. Es pura y exclusiva responsabilidad de cada usuario. Si querés saber cómo instalar una billetera caliente como Metamask, tengo en el canal un tutorial paso a paso para que puedas instalarla y tengas control total de tus criptos. Si les interesa que haga otros videos similares con otras billeteras calientes, como Trust Wallet, Atomic Wallet o la que quieran ustedes, pueden dejármelo abajo en los comentarios. Y ahora llega el turno de las billeteras frías. Para el que quiera ir un paso más en su seguridad, están las Hard Wallets o billeteras frías, billeteras físicas. Las desventajas de la Hot Wallet es que las usamos en dispositivos que están conectados a Internet. Y esto puede llevar a que si la PC o el celular que estamos usando tiene un virus, o nosotros no conectamos a algún sitio o algún protocolo DeFi malicioso, nos pueden hackear la cuenta y así perder nuestros fondos. Acá llega para solucionar esto las billeteras físicas. Son dispositivos físicos que vamos a tener que usar para aprobar manualmente nuestras transacciones con criptomonedas y así evitar el hackeo a distancia. Estas billeteras frías funcionan con el mismo sistema de frase de 12 palabras o 24, pero estas quedan guardadas en el dispositivo encriptadas. Igualmente, como pasaba en el caso anterior, si nosotros perdemos las 12 palabras y alguien las encuentra, obviamente también vamos a perder nuestros fondos, ya que ya sea en una billetera caliente o en una billetera fría, las frases semillas deben guardarse en un lugar seguro y en un medio físico, ya sea papel u otro. Las desventajas de las billeteras físicas es que obviamente son pagas. Vamos a tener que comprarlas para usarlas y estar conectadas a ellas para hacer las transacciones. Así que, en definitiva, mi recomendación para todos aquellos que tengan criptomonedas en exchange sería lo primero, si no querés utilizar estas alternativas que te mostré, yo personalmente al único exchange que le tengo confianza es Binance. No porque sea el mejor, sino porque es el más grande y el que menos riesgo tiene de quebrar o pasar retiros, etc. Pero lo ideal sería que si no tenés una billetera caliente por lo menos, la instalés y empeces a pasar algo de tus activos a ella. Obviamente no todo, siempre es bueno diversificar y si ya tienen una cantidad importante de criptomonedas en ahorro, no sería una mala inversión una billetera fría física. Si les interesa un video donde hablemos de las diferentes billeteras físicas que existen, modelos, precios, cuál conviene comprar para cada caso, me lo dejan en los comentarios. Así que el consejo es ese, saquen suscriptos de los exchanges y de las plataformas centralizadas por lo menos hasta que pase toda esta situación donde no sabemos cuál va a ser el próximo exchange que va a quebrar, donde hay rumores por todos lados. Es preferible perder el rendimiento que nos dan estas plataformas por unos días, por unas semanas, hasta que todo se calme a pasar un mal momento y perder nuestro dinero. Espero que les haya servido este contenido. Si fue así, por favor, dejale un me gusta que me ayuda muchísimo para seguir haciendo este tipo de contenido. Deja tu comentario, tu experiencia, tu opinión para que se genere un debate. Sumate a mis redes, seguime, suscribite si todavía no estás suscrito y si crees que este video le puede servir a alguien, por favor, compartilo. Nos vemos en el próximo video. Buenas inversiones.